Un nuevo cartel sobre los más buscados está vigente en Tuluá. La diferencia es que en esta oportunidad no hay fotografías, sino los nombres o alias alusivos a estos presuntos delincuentes. El objetivo es obtener información para aperturar investigaciones que nos permitan identificar plenamente quiénes son o cuáles son las personas que tienen estos alias. Y de allí partir investigaciones que nos permitan posteriormente obtener las órdenes de captura por los diferentes delitos. En este cartel tenemos personas que de acuerdo a algunas denuncias y algunas informaciones anónimas que llegan al comandante de estación y al comando del distrito, están inmersas en delitos como el homicidio, tráfico local de estupefacientes y hurto. Mayor, de otra parte, el atentado a unas vallas del candidato Jorge Castaño y pues ya se ha enfrentado en otras campañas. ¿Qué se ha hecho frente a eso? ¿Qué investigaciones se han adelantado? El candidato Jorge Castaño, él ha denunciado también todas esas situaciones que se han venido presentando ante la autoridad competente. En este caso la Fiscalía, la Fiscalía a través de un grupo destinado y especial de investigadores que se encargan de todo este tema de campañas electorales y demás, pues estará adelantando sus respectivas investigaciones. Realmente sabemos que en una contienda electoral son factores que suelen ocurrir y suelen pasar, pero allí la importancia es rodear a todos los candidatos, no solo al doctor Castaño, sino a todos los candidatos para que de una manera libre y espontánea puedan realizar su campaña política y que todos los chulueños puedan tener el derecho de elegir y ser elegidos. ¿Qué tema de denuncias por redes sociales, percibirles falso? Él lo denunció ante la Fiscalía General de la Nación a principio de semana, tuve una reunión con él también acá en la misma oficina donde planteaba y preguntaba cómo iban los avances y también será un tema que será tocado en el Comité de Seguimiento Electoral. Mayor, con respecto a ese segundo cartel de los más buscados, donde solo aparecen los alias y no aparecen los rostros de estas personas, ¿este cartel así puede ser efectivo? Sí, realmente y de acuerdo a lo que hemos establecido en la lectura de las diferentes denuncias, es que las personas que son víctimas, la misma comunidad les dicen, mire, no sabemos cómo se llama, pero le dicen alias, le dicen el alias. Entonces, ni la víctima sabe y nosotros como institución tampoco lo tenemos claro. Entonces, nosotros tenemos reconocido más nuestra base de datos, de acuerdo a los alias tenemos más de 1.200 personas que están reconocidos con alias, pero estos principalmente no los tenemos y estamos viendo que empiezan a sonar en las diferentes denuncias que están apareciendo en el sistema penal acusatorio. En ese sentido lo que queremos es hacerlos visibles y colocarle a final de año, poderle a esas siluetas, poderle poner una cara y un nombre. ¡Gracias!